Hola aquí Ale Fire y Dan Jochi Y ahí estamos haciendo otro video de piras difíciles Ok, vamos a ver Y como puedo ver, esta es mi casa No tienes casa Esta es mi casa Y ahí yo tengo casa La casa de Dan Jochi Dan Jochi Y su casa Vamos a ver Ok, voy a cortar un poquito Ya saben como funciona esto No podemos matar a ningún animal Excepto pescar porque Bueno, no hay peces en Minecraft Aunque puedes comer peces, pero Pescado, pero bueno Voy a mejorar El piso de mi casa Espérense Miren como va todo Aquí, alrededor En esta zona Todo va normal Como pueden ver Y me está yendo muy bien Cogemos un poco de este trigo Y como pueden ver Ya empezaré a hacer mi casa Ok Creo que el piso lo haré con esto Si se ve bien No, mala idea Como ya saben Solamente duramos máximo 15 minutos Haciendo estos videos Así que vamos a tratar de hacer lo que podamos En 15 minutos Y aquí está bien Así que empezaré Eso se ve bien Ahora vamos a buscar madera A cortar madera Ojalá el Playstation 3 Tenga El Minecraft de Playstation 3 Tuviera Mods Sería increíble Voy a tratar de buscar un poco de TNT Para explotar esa montaña ¿Y para qué tú quieres Eprootar una montaña? Expandir Imperio Gua Ok Vamos a ver ¿Y dónde es que tú vives? Aquí A 3 kilómetros de ti Ya sabes No mueras Ya creo que muriste en el otro episodio Si no estoy Si no me Si me recuerdo bien en el otro episodio Muriste Aunque tendremos que verlo otra vez Nosotros para estar seguros Ok Madera 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 Voy a hacer un poco de azúcar Bien Crescan que no tengo comida Oh pero esta es la de calabazas ¿Verdad? Aquí está Crescan que no tengo comida Oh ¿Saben qué? No No tengo huesos Cuando se haga de noche Creo que voy a tener que salir con mi espada A buscar un esqueleto Esqueleto para Usar boomil para todo esto Si lo logro Bien volví Un piso para mi casa Un piso para mi linda casa ¿Qué le pasó? Parece que se rompió En la noche voy a buscar un creeper Para la TNT Miren mi casa Miren mi casa Miren mi casa No tengo techo Pero bueno Como siempre Como cada vez que juego Minecraft Haré lo que siempre yo hago Una mina Justo detrás de mi casa Acá 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 Y como pueden ver Esta es mi linda casa La casa La insulta en mi casa Ok También me voy a llevar esto Esperen Voy a pausar el video Porque el volumen está muy alto Ok Vamos a ver Ya estoy grabando Déjenme ajustar la cámara Perfecto Ahora vamos a volver Acá Vamos a minar Vamos a minar Vamos a minar Tal vez sea el primero De todos en encontrar Iron No Eso nunca Eso siempre Si Y ahora que lo empiezo Creo que Ah no Tu también Tu creo que ya tienes cobblestone Tengo cobblestone Para hacer Tenía cobblestone Para hacer Mi pico Mi espada Y todo eso Y empezaré Y me llevaré Esto Conmigo Ok Perfecto Porque necesito Y ya se te ha sido de noche Yo voy a buscar hierro Para algunas tijeras Para hacer una tijera Y empezaré Y empezaré Mi mina Oh mina Mina Encontré una mina Una mina Sí Soy el primero en tener un horno Una mina muy oscura Ok Pon esto aquí Con agua Con agua Un poco de madera Solo un poco Antes de que vengan los monstruos Los monstruos Bien Un poco de madera acá Solo un poquito Y yo tengo un horno Pero no lo había Pensaba que tenías Pensaba que no lo tenías Aquí Listo Veamos El primero El Tener En El mundo De vidas difíciles En este mundo Yo soy el primero En 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 Ya Tener Una 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 Antorcha Wow No 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 Verla Una Por acá Para que no Parezcan monstruos Otra Por acá Para que no Parezcan monstruos Una Justo Aquí Para que no Parezcan monstruos Aquí Para que no Parezcan monstruos Y Soy el primero A tener Piedras Wow Te va a ayudar En Mucho En Mucho Esto Hacer más Antorchas El baile De la piedra 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 Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres Creeper Que era una oportunidad Ven Ven aquí Creeper Oro Oro Se acerca Se acerca ¿No querías que se acerque? Si Vele Vele Pero no flotes mi casa Vele Vele No veo ningún Mufro Salta Salta No explotes Por favor Reviso tu inventario Reviso tu inventario No, no te dio nada Te recomiendo que vayas a tu casa y Y Bueno Esperemos a que se ¡Ay mamá! Daniel va a morir Daniel va a morir Daniel Oh Dan Jochi va a morir Ah Sigue vivo Malo Malo Ok Sorry Ok Te recomiendo que vayas a tu casa y Y Y Y Y Y Te quedes parado La noche Entera Ajá Y después Pausamos el video y nos quedamos ahí todo el tiempo No ¿Por qué no? Ok ¿Qué va a ser? Nada Oh Siento 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 Me he quedado sin comida así que ¿Cuánto trigo? Esqueleto Esqueleto No 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 Espérate 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 Yo no estoy demente Jamás Jamás En mi vida entera Ahora sí Esqueleto Aquí Aquí Te me puedes matar Puedes atacarme Please Por favor Alguien Por favor Emma Me voy a poner esto Hey Alguien En una calabaza puesta Alguien Por favor Oh Dios santo Oh Dios santo Me voy a morir de hambre No puedo morir de hambre Pues sí Lo harás Es el como el tercer episodio Hay una oveja ¿Eso era un zombie? Tengo un hueso No lo hagas ¡Oh! ¡Es un milagro! Los vegetales Oh no Ahora tú apareces ¿Verdad? Ahora ¿Verdad? Gracias por aparecer Gracias por Por todo No te necesito Ok Por ahora está bien Ahora tenemos que volver Tenemos que volver Tenemos que volver Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un poco más! Tengo ocho ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡No! ¡Es así! ¡Ay no! Y el creeper viene He muerto Ok Si morí en el otro episodio Creo que esta es mi última oportunidad De sobrevivir No estoy seguro Y ni siquiera estoy segura De donde estoy Voy a revisar algo Tenemos 10 segundos Bueno Este es el final De nuestro video Así que ¡Bye! ¡Bye!